Distintos operativos implementados, que venimos trabajando con directivas de la Jefatura Departamental, se procedió al secuestro de tres motocicletas en todo el fin de semana, tres motocicletas con pedido de secuestro. El día viernes a la mediodía, el personal que se encontraba de patrullaje, de la patrulla preventiva, en Figueroa, Alcorte y Dianfune procedieron en control de una motocicleta, una Guerrero Trip 110, la cual cuando lo chequean por el sistema Helio, por los teléfonos inteligentes que poseemos, salta el pedido de secuestro de la misma, por lo cual es trasladado en conjunto con una femenina hasta la unidad judicial, porque presentaba el pedido de secuestro de dicha motocicleta. El sábado a la noche, en la intersección de Avenida España y Perú-Terigoya, en el frente departamental, personal que se encontraba trabajando ahí solicita colaboración para chequear una motocicleta, que se encontraba parada con un masculino en la misma intersección, el cual una vez que se determina el número de chasis y motor, se pasa por el sistema correspondiente, también arroja pedido de secuestro, el cual había sido sustraída dos semanas anterior, por lo cual es trasladado a un masculino de 18 años, en conjunto con esta motocicleta, que es una Yamaha Krypton, hasta la unidad judicial. En este caso, el masculino es trasladado hasta la alcaldía de Morrison, quedando detenido por el delito de encubrimiento. Y bueno, y la última motocicleta, que fue a las 6.20 horas del día domingo, la madrugada, que era la salida del boliche de acá de la Ruta 9, donde un masculino da cuenta, cuando estábamos haciendo el barrido, que veníamos implementando todo el fin de semana, para no tener ninguna clase de hecho vandálico en el Bolivar Azcazú, y que dentro de todo arrojó, pero resultado positivo, porque no tuvimos ninguna denuncia, ni tampoco he visto nada relacionado en las redes sociales, con algún hecho vandálico, como hemos tenido en otro fin de semana. Daban cuenta de la sustracción de una motocicleta, en este caso una Yamaha 150, la cual el masculino había dejado con medidas de seguridad. Y bueno, en el relevamiento que realiza el resto de los móviles, que está mandando las afiliaciones y las características aportadas por esta motocicleta, bueno, arroja resultado positivo, ya que uno de los móviles procede el secuestro de la misma, por calle Ortiz Herrera, frente al ex ENET, la cual estaba con algunos de los cables cortados, o sea, que posiblemente no hayan podido ponerla en marcha, por lo cual la han dejado abandonada en el lugar. Estas fueron tres motocicletas que fueron secuestradas, recuperadas por parte del personal policial de la patrulla preventiva.